La Sierra de Zongolica está ubicada en el estado de Veracruz. Llegar ahí no es fácil, son trayectos largos que nos llevan a ellos, los niños de la sierra. Los pies descalzos, la ropa gastada y sucia, nos muestra un panorama de la vida diaria en estos lugares. Afortunadamente hasta ellos llegó el juguetón, y gracias a eso tuvieron la oportunidad de recibir un juguete y celebrar el Día de Reyes. Los juguetes que tuvieron en las manos duraron muy poco tiempo en los empaques, así lo decidieron ellos, los nuevos propietarios, quienes de inmediato empezaron a jugar. Y es increíble verlos así, como en un mundo diferente en el que lo más importante es esa pieza que tienen entre las manos, en el que por un momento se olvida el hambre y las carencias, en el que las necesidades ya no existen, solo están ellos y ese tesoro recién adquirido. ¿Y qué cree? Lograr esa transformación en cada uno de estos niños y niñas de Zongolica fue posible gracias a usted. Y es usted quien puede lograr que esa sonrisa ilumine nuevamente las caras infantiles de estos pequeños. No lo piense más, súmese al juguetón, disfrute la sensación que significa ser feliz a un niño, conviértase en un rey mago. Traiga sus juguetes y ayúdenos a que ellos tengan un feliz Día de Reyes. Para Juguetón 2017, Rubén Monroy.